¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡No te vais a y戴ar! ¡No! No, 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 no. ¡Ey! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Ya! Sigue por su play. ¿No? Sí, por su play. ¿No? ¿No te jodas? ¿Bien? ¿Bien? No, el malete es cierto. ¡Vamos, a ver! Eres el lugar. Hola, ¿cuántos ahí está? ¿Cómo está? ¿Gualmente? ¿Es el tu Perfecto o no? Cualquier. ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Quién! по 될 förbla. Gracias por ver el video